A Paolo Guerrero yo lo he seguido estos últimos años, sobre todo cuando lo vi jugar en Corinthians porque es mi equipo favorito de Brasil. La verdad estoy contento porque es un delantero que siempre lo he querido ver en liga y que a Corrín se ve esto, es algo que no me lo puedo creer hasta el momento. Siento que él va a ser la carta de gol que tanta falta nos hace en estos momentos. Confío plenamente en ti, sé que tú nos vas a dar un campeonato, sea tal vez la quinta o la doce, pero sé que nos vas a dar un campeonato. ¡Volé, volé, volé, volé! Muy feliz, muy feliz, muy cansado también después de vuelo. Espero estar pronto, pronto con el equipo, es importante entrenarnos. Bueno, ahora muy cansado después de la gente. Un partido con el equipo con el equipo con el equipo con el equipo con la que se Volte. ¡Vamos! Gracias, gracias, Paolo, gracias, ahí los enviamos a Paolo Guerrero, señores, aquí Gracias, señores, Paolo Guerrero. Gracias, señores, señores, aquí los enviamos a Paolo Guerrero, señores, aquí los enviamos a Paolo Guerrero, Красur Royllo, señores, aquí los enviamos a Paolo Guerrero, señores, Gracias. 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 Una gran cantidad de la familia de Irista nos acompaña hoy. Y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Nuestro grande, grande, con letras mucho más grandes, al gran guerrero Paolo y nada, quería agradecer por ese cariño, por ese recibimiento que he tenido, no me lo esperaba para ser sincero, muchas gracias a todos los que están presentes aquí a todos los compañeros que tengo aquí, ex compañeros que con alguno ya he jugado en contra así que nada no me esperaba este recibimiento muchas gracias por el cariño solamente me queda retribuirles en el campo con dedicación y con esfuerzo todo el cariño que ustedes me están demostrando aquí, muchas gracias mi fiscal le mando las mejores vibras para él estoy seguro que le van a dar va a dar lo mejor de sí pintiendo esa camiseta que tanto queremos eche tu Paolo demuestra tu calidad tu capacidad eso jamás se pierde y estoy seguro que te va a decir súper bien paolo guerrero se convierte en un ministra más paolo guerrero se convierte en un ministra más para los compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!